Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. En el video de hoy hablaré sobre la manifestación de voluntad de pedir asilo. Pero antes de comenzar, os invito a que se suscribáis a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde no solo te mantendremos informado con las novedades en materia de extranjería y nacionalidad, sino que te vamos a dar todos los tips y consejos a la hora de presentar cualquier expediente de extranjería y nacionalidad. El derecho de asilo es la protección dispensada a quienes se les reconozca la condición de refugiado por el ADNUR en los términos definidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo. Cada vez son más los extranjeros que vienen a España a solicitar asilo, movido por los problemas económicos, sociales y políticos que viven en su país de origen hoy en día. Debido a esta alta demanda, el sistema está colapsado y la mayoría de las provincias presentan grandes periodos de espera en el procedimiento. Cuando una persona interesada en solicitar asilo en España viene a España, puede hacerlo a través de las autoridades fronterizas en el aeropuerto o entrar como turista cumpliendo los requisitos para esto y una vez dentro dirigirse a la policía y solicitar el asilo de manera formal. Ahora bien, el procedimiento se ha modificado a través del tiempo, pero básicamente y de manera general en todas las provincias consiste en que la persona interesada vaya a la comisaría policial más cercana a su domicilio y solicite cita para la entrevista personalizada. Los responsables de la comisaría policial le darán fecha para esta primera entrevista y en esa primera entrevista que se formaliza la solicitud de asilo y empieza a contar oficialmente los seis meses para el permiso de trabajo. El problema que está sucediendo en algunas provincias, sabemos de Islas Baleares, Valencia o Barcelona, entre otras, que el sistema de solicitudes está tan colapsado que puede pasar hasta un año desde que la persona va a policía y manifiesta su voluntad de pedir asilo hasta que le hacen la primera entrevista. Debido a esto, las comisarías policiales han decidido darles a la persona solicitante un resguardo impreso y por escrito donde queda asentado que la persona ha manifestado su voluntad de pedir asilo y por lo tanto no está en España de manera ilegal por haber excedido los tres meses. Recuerden, el periodo legal de turista en España. Por lo tanto, ¿qué significa manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional? Este documento solo resguarda legalmente a la persona interesada en pedir asilo para que no sea detenido y deportado por las autoridades españolas, pero no es un documento legal para trabajar ni para darse de arte en la sanidad pública. Además, si te han dado este documento, aún no está corriendo el tiempo de los seis meses para poder tener la tarjeta roja que autoriza a poder trabajar. Este documento que mencionamos que aparece a continuación en pantalla. Dicho documento puede variar de formato dependiendo de la provincia donde lo ha solicitado, pero por lo general lleva una foto de la persona solicitante y en el encabezado dice claramente manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional. En Machelin Díaz, este acto de las autoridades españolas lo consideramos injusto, ya que no se justifica que una persona pueda pasar hasta un año para iniciar una solicitud de asilo, ya que tenía en cuenta los plazos que se deben cumplir para el permiso de trabajo, no será hasta después de un año y medio que la persona pueda obtener el mismo. Nuestra recomendación es que se dirijan hasta una provincia más cercana que no presente este problema y los tiempos de espera sean más cortos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero haberos ayudado y os animo a dejarnos un comentario o si lo prefieren rellenar el formulario de contacto para consulta gratuita en nuestra página web. Por otro lado, si desea que nosotros respondamos y te asesoremos de manera personalizada, llama a nuestro teléfono gratuito para agendar una consulta vía sky o acudiendo a nuestras oficinas. Un saludo y hasta la próxima. Siempre a vuestra disposición, Machelin Díaz, abogados expertos en extranjería y nacionalidad.